¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir dos habilidades que me parecen realmente increíbles. Una es la mejor habilidad para mí del videojuego, la más potente. Se trata de rugido gigantesco. Y la otra es la que va a combinar con rugido gigantesco que vuestro personaje sea realmente espectacular. Pero para ello, antes de nada, os pido una cosa. Que le deis al botón de like, que activéis la campanita para cualquier cosa de Dragon Ball. Últimamente lo estáis haciendo todo genial. Por cierto, tenemos canal secundario. Somos casi 2.000 personas. Comentamos actualidades de los videojuegos y haremos directos largos de videojuegos y long plays. Os enseñaré todo el universo de los videojuegos. Poquito a poco os recomiendo que os suscribáis. Lo tenéis en la primera línea de la descripción, al igual que en mis redes sociales. Gente, mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, ¿cuáles son las habilidades que os quiero mostrar? Me estaréis viendo con la skin de mi personaje Super Saiyan 4, al cual tengo una transformación bastante épica. Pero hoy vamos a hablar de Rugido Gigantesco y cómo se consigue esta habilidad. Antes de nada, decidme, dejadme deciros que vais a necesitar varios DLCs, ¿vale? Vais a necesitar varios DLCs para conseguir esto. Esperemos que pronto pongan los DLCs en oferta. Vamos a cambiar, digásemos, los personajes, ¿vale? Vamos a crear, más que nada a crear o a guardar, ¿no? En el 7, en el 7. Vamos a guardar en el 7. Perfecto. Este Goku. Y vamos a equiparnos el número, vamos a equiparnos nuestro Super Saiyan Breaker, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene las dos mejores habilidades que combinadas, para mí, son las mejores del juego. Quiero recordar que estoy grabando una serie en Nintendo Switch, aprovechando que estoy completando el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch. Ya sé que tiene menos framerate, pero es espectacular. Estoy completando todas las misiones secundarias e intentando conseguir todas las habilidades. Cuando lo tenga, va a ser algo realmente espectacular. Bien, vamos a centrarnos en este DLC, ¿vale? En este vídeo, ahora mismo. ¿Qué combinaciones podéis hacer para spamear, para ganar máximas puntuaciones en eventos, para poder conseguir un montón de cosas? Pues yo creo que la mejor habilidad va a ser una de ellas, Meditación. La segunda, Rugido Gigantesco. Y la tercera, va a ser, nada más y nada menos, que la Super Alma vale bien que empiece el experimento. Esto lo he dicho alguna vez en el canal, ¿vale? ¿Dónde se consigue todo esto? Os voy a enseñar los DLCs para que no os perdáis, pero primero vamos a ir a las misiones secundarias, que esto es muy importante. Nos vamos a ir a nuevas misiones, que son las del DLC. Vamos a darle, da igual la consola que estés, cruceta izquierda y vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Donde vamos a encontrarnos Meditación. Primero nos vamos a encontrar Meditación, ¿vale? Que está aquí. Meditación se consigue en la misión 122. Es bastante difícil. Hay que esperar a que llegue Bills, el resto. Creo recordar que salía Jiren, tenías que matarlo en el último. Es difícil que te den Meditación, pero para conseguir la habilidad tenéis que intentar derrotar a todos los enemigos con el ataque definitivo, ¿vale? Eso os va a dar muchas probabilidades. Eso en la misión 122. Luego, en la 121, podéis conseguir la Super Alma. Vale bien que empiece el experimento. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Recargar el Ki automático, ¿vale? Que os va a ayudar a partir del 70% de vida. Si no os quitan vida, os va a recargar el Ki completamente automático. Y si tenéis Meditación, vais a meditar. Y esta habilidad lo que va a hacer es daros el máximo de Ki. No va a ser necesario que mediante una Cucuban tengáis el máximo de Ki. Entonces, con Meditación, eso sí, la han nerfeada un poco, pero con Meditación vais a poder conseguir ese máximo de Ki para lanzar dos rugidos gigantescos, ¿vale? Ahora, esto forma parte del DLC número 6, ¿vale? Esto forma parte del DLC 6, el de Goku 300 y Jiren, que ahora después iremos a la tienda y os enseñaré cuáles son. Y luego, tenemos rugido gigantesco, que tiene que estar por aquí, que equivale al DLC de Broly y de Kefla, que lanzaron justamente después del DLC 6. Misión número 132. El Super Saiyan legendario definitivo. Estas misiones me gustaría tenerlas en una lista de reproducción y las vais a tener. Estoy en proceso de grabación, así que tranquilos, no temáis que estas misiones las vais a tener y espero todo vuestro apoyo. Una vez conseguido rugido gigantesco, como ya digo, eliminar a los enemigos con ataques definitivos, ya tenéis estas combinaciones. Solo tenéis que añadirlas al personaje. Además, la alma Z que empiece el experimento os va a ayudar muchísimo a, pues por ejemplo, me lo invento. Por ejemplo, si tenéis el Super Saiyan Blue que consume el Royal Button, que consume Ki, os va a, o el Super Saiyan Blue, os va a aguantar el Ki. No lo va a consumir, con lo cual es realmente increíble. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que lo veáis y después os digo qué DLC son donde salen estas habilidades. Las misiones secundarias ya las tenéis. Seleccionamos a nuestro personaje y seleccionamos, por ejemplo, a Jiren Super Full Power enfadado. Creo que en el último DLC va a salir un nuevo mapa porque hay un espacio para un mapa y yo creo que eso va a ser así, ¿vale? Eso va a ser así. Pero bueno, vamos a lo inicial. Vamos a lo esencial. ¿Qué es esto? Bien, ya sabéis que con mi Cucu Bank, ahora estamos en el entrenamiento, lo tengo todo al tope. Con mi Cucu Bank el Ki que tengo está tal que así, pero no es el final, ¿vale? No es el final de la barra de Ki. Se puede hacer crecer más. Que empiece el experimento ya estaría activo porque tenemos más del 70% de vida. Tenemos nuestro Limit Breaker aquí. Bueno, tenéis un canal, tenéis un vídeo en el canal donde el Limit Breaker lo podéis conseguir. La transformación realmente es espectacular. Y ahora vamos a meditar. Meditando, meditando vamos a conseguir el máximo de Ki, como estáis viendo. Esto es el máximo que podemos tener de Ki. Tenemos para lanzar dos rugidos gigantescos. Lo bueno de rugido gigantesco, que lo estáis viendo aquí, lo bueno de rugido gigantesco no es que se lance la habilidad. Es que tiene mucha probabilidad de precisión, de que dé al enemigo. Con lo cual, podríamos ganar muchísima precisión y, en consecuencia, por ejemplo, en raids o misiones expertas, obtener muchísimo más daño. Como estáis viendo aquí, rugido gigantesco le da al enemigo y la verdad es que tiene bastante, bastante precisión. Contra más lejos, más daño hace. Con lo cual, rugido gigantesco, para mí, es una de las mejores habilidades del videojuego, por no decir que es la mejor. Ahora bien, esto, por una parte, tenemos meditación, carga máxima, recomiendo yo, rugido gigantesco y el alma de que empiece el experimento. ¿Dónde o qué DLCs comprar para conseguir estas habilidades a través de las misiones secundarias que os he citado anteriormente? Pues muy sencillo. Nos vamos a ir a la tienda del producto, ¿vale? Nos vamos a ir a la tienda del producto, si es que sé cómo se va, ¿vale? Si es que sé cómo se va, que es aquí. Nos vamos a ir, por ejemplo, lo podéis hacer desde el juego, ¿eh? Podéis hacer desde el juego, pero yo, en este caso, pues lo hago un poco más difícil. Nos vamos a ir a la tienda. Tenemos el juego bastante barato. Está lanzado desde el 2016. Hemos colaborado muchísimo al lanzamiento de estas cositas. ¿Y cuáles son los DLCs que hay que comprar? ¿Cuáles son? Pues bueno, uno sería este, ¿vale? Uno sería el Extra Pack 4, ¿vale? Donde tendríamos las habilidades de Broly, misiones secundarias y todo esto. Esto sería el Extra Pack 4. Y luego, ¿vale? Luego tendríamos que comprar el Extra Pass o, si lo queréis por separado, ¿vale? Si lo queréis por separado, tendría que ser el Extra DLC Pack 2, ¿vale? Extra DLC Pack 2. Aquí tenemos meditación. Aquí tenemos un montón de cosas realmente interesantes. Pero aquí tenemos el DLC. Aquí, digásemos, en el Extra Pack 2 vamos a poder conseguir meditación que empiece el experimento, ¿vale? Y luego, ¿vale? En este DLC, en el Extra DLC Pack 4, vamos a poder conseguir, pues, Rugido Gigantesco, que lo tenéis aquí. Y bueno, la habilidad de Broly, que realmente, pues, es tremenda, ¿no? Como estáis viendo, esta habilidad es tremenda. Es brutal. Os tenía que hacer este vídeo. Estaba en la obligación de hacerlo, ya que muchos de vosotros me pedís cómo se consiguen ciertas habilidades. Y creo que este tipo de vídeos os ayudan muchísimo a la hora de, pues, bueno, formaros un personaje. Si lo hacéis con el Super Saiyan God, enfocarle los atributos, lógicamente, a Super Ráfagas Ki. Porque Rugido Gigantesco es una habilidad de Ki. Y además os va a dar bastante protección y bastante ventaja. Que eso es algo que realmente, pues, merece bastante la pena. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como no, le podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y activar la campanita para más. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans, por acompañarme en esta aventura. Ya sabéis, canal secundario me haría mucha ilusión que me siguieseis en toda la actualidad de videojuegos. Y aquí, activar la campanita y seguirme en redes sociales para, pues, bueno, pues, Dragon Ball y seguir con la aventura de Goku. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!